Y por supuesto que en este lunes nos resulta sumamente gratificante poder tener en el foco y poder conversar e intercambiar ideas con un político de gran experiencia, un político de mucha firmeza en su actividad, no solamente política, sino social y comunitaria, y un diputado preocupado por el buen hacer de un legislador. Y eso lo dice su gran catálogo de iniciativas ante el Congreso. Recibimos esta noche al diputado de la diáspora Ramón Ceballos. Bienvenido, diputado. Muy buenas noches, un grato placer tener la oportunidad de compartir con ustedes, los productores y con los amigos y amigas que siguen este importante espacio de comunicación. Mire, diputado, como yo sé que hay demasiados temas que vamos a abordar y yo sé que nuestros televidentes quedarán a escuchar muchísimas de las cosas que usted va a plantear esta noche. Vamos a entrar en materia de inmediato. Cuando a la mayoría de los ciudadanos dominicanos le hablamos del diputado de la diáspora, el diputado del exterior, de ultramar, que como mayormente, oficialmente se le conoce, la mayoría no tiene mucha idea de cuál es la gestión y cuál es la misión de esa actividad como diputado. ¿Pudiéramos edificar un poco a la ciudadanía al respecto? Un placer. Mire, esta iniciativa de establecer y darle importancia política a la comunidad dominicana que vive en el exterior se inició precisamente en los años 70 y 80 cuando el doctor José Francisco Peña Gómez dirigía el partido revolucionario dominicano, que veía, como decía él, mucho más allá de la curva, el papel importante que podía jugar una comunidad que cada día se iba expandiendo más en las principales ciudades de Estados Unidos y posteriormente en Europa. Esto así, entendía él, por el hecho de que estando en esas ciudades, pues indudablemente que esos serían los principales abogados, los dominicanos allá, de las cosas que realmente los partidos políticos y el propio Estado y el gobierno que representa este Estado podía lograr a través de esos dominicanos. Entonces, en la crisis que hubo en el año 94, cuando al doctor Peña Gómez le impidieron que pudiera ser presidente de la República, se produjo la modificación constitucional y a partir de ahí se le dieron dos categorías al dominicano de mucha importancia, que venía realmente reclamando el derecho a votar por las candidaturas presidenciales, pero también el derecho de elegir y ser elegido. Y ahí se estableció el compromiso de crear representantes de la comunidad dominicana en el exterior. Pero eso no se pudo materializar por los grandes intereses de los grupos políticos y económicos de la República Dominicana hasta el año 2010, cuando se produjo una nueva modificación constitucional y en un acuerdo de Miguel Vargas con Leónel Fernández, esa modificación constitucional estableció claramente la participación en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, de una pequeña representación de esa comunidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros, se crea una ley, que posteriormente a eso, en el año 2011, que define el papel de esa comunidad y cómo se iba incluso a elegir esos representantes, se asignaron siete representantes a esa comunidad, se estableció un reglamento para los fines que dividió el mundo en tres áreas importantes, una en Europa, una en gran medida en los Estados Unidos, y una que abarca el estado de Georgia y el estado de la Florida, con todo el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Yo represento esa parte de la Florida con Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Ok, basto, bastante amplio. Demasiado amplio. Realmente, nosotros, pues, le digo que nos iniciamos en Georgia, terminamos en Tierra del Fuego, allá en su territorio entre Argentina y Chile. Diputado, ¿cuántos diputados tiene en el exterior en estos momentos, en esa representación, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana y las otras fuerzas políticas? ¿Cómo está dividida esa correlación de fuerzas? Mire, tradicionalmente, los dominicanos que nos hemos marchado hemos sido siempre antigobierno. Ah, ok. Y desde que se instauró, el Partido Revolucionario Dominicano, en principio, tuvo una mayoría de representación. En este momento, en este momento, el Partido Revolucionario Moderno, que es el heredero de la herencia histórica del PRD, tanto acá como en el exterior, tiene siete diputados de siete. Es decir, nosotros sacamos un 78% de la votación, y por lo tanto, nos acreditaron los siete diputados. Ok, y yo asumo, asumo, que usted volverá a aspirar o va a intentar otro tipo de actividad política en este proceso. Mire, realmente, yo decidí recientemente el no repostularme a lograr una nueva curul, o mantenerme la curul que actualmente tengo en el Congreso, porque yo soy de lo que creo que el político tiene que aprender a retirarse en su mejor momento, no en el peor momento. Y he llegado con una mochila llena de iniciativas, que entre las que he presentado como individuo, como congresista, más las que hemos presentado con otros legisladores, suman más de 60. Ahí iba yo, iba a decir, bueno, vamos a perder un gran legislador, porque hasta donde yo me quedé, yo me quedé, hasta mi conocimiento, hasta donde yo me quedé, usted tenía 58 iniciativas entre, como usted decía, usted me ha dicho más de 60, bueno, yo me quedé en 58. Sí, porque cuando salieron esas publicaciones, lo hicimos para el 30 de junio, en un gran encuentro que se hizo en la ciudad de Miami, y estábamos rindiendo también nuestras cuentas allá. Pero después de eso, hemos introducido unas tres iniciativas nuevas, y ya tenemos más de 60, le digo, iniciativas. Le decía que uno tiene que aprender a retirarse. Yo creo que en gran medida he cumplido con una parte importante de las propuestas, de las iniciativas que le habíamos ofertado a la comunidad dominicana en el exterior, y que espero que los otros que tengan, me sigan, pues ya por lo menos tienen el reto de poder tener como punto de referencia que deben venir a trabajar aquí. Yo tengo más iniciativa aprobada que todos los diputados que tuvo la República Dominicana del exterior en los primeros ocho años que ellos presentaran. O sea, yo tengo más aprobada que la que todos juntos presentaron. Uno pudiera pensar, el diputado del exterior o diputado de Ultramar es el representante de los dominicanos en el exterior en las respectivas demarcaciones. Uno pensaría que todas sus iniciativas se agiran o versan con relación a esos dominicanos en el exterior. ¿Pudiera ser así o sencillamente son iniciativas legislativas en función de todas las necesidades que tiene el Estado? El legislador es un legislador. Usted no puede circunscribirse, el legislador, por ejemplo, de Pedernales a hacer propuestas no más para Pedernales, porque ¿qué va a hacer cuando presente una o dos y le cumplan esas necesidades? Entonces no va a ir como diputado. Yo creo que el legislador tiene que tener una visión amplia de la responsabilidad de legislar. Porque una cosa, y allá nosotros a veces analizamos con algunos colegas, que una cosa usted es ser diputado y otra cosa es ser legislador. Entonces el legislador tiene la responsabilidad de ampliar su grado de acción. Con relación a mi comunidad, he presentado bastantes iniciativas que fueron las que presentamos nosotros en nuestra condición de candidatos y hemos logrado. La primera iniciativa nuestra, que para nosotros es fundamental, fue lograr un acuerdo interinstitucional entre el Buró de Crédito de la República Dominicana, con Porfirio López Nieto en esa época a la cabeza y el Buró de Crédito TransUnion de Estados Unidos, que le permite al dominicano que donde vive el 90% de la comunidad que hemos tenido que emigrar en los Estados Unidos y Puerto Rico, poder venir a la República Dominicana y con su historial de crédito allá tener acceso a la banca hipotecaria y poder comprar. Porque el 98% del dominicano que se va, o piensa incluso hasta irse, lo primero que decide, su primera intención es ahorrar un dinerito para comprar un apartamento, comprar una casa, o mejorar la que tiene la República Dominicana. Entonces esa fue una iniciativa. Otra iniciativa que es el abogramos que se aprobara, que beneficia a la comunidad, es el hecho de haber logrado instalar, que el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, buscar el placer para que se instalaran el consulado de Orlando, donde el productor de este programa, Oli's Matos, nos honra con su condición de consul. Logramos ese, logramos el de Houston, Texas, el de New Jersey, el de Filadelfia, y uno en Santiago de Chile y en Buenos Aires, Argentina. De todos los últimos, a pesar de que el presidente el 27 de febrero dijo que estaba todo preparado ya para instalarlo, aún no se han comenzado a operar. Operan como oficinas consuladas, pero todavía con la sede del consulado, el Ministerio de Relaciones Exteriores parece que no ha tomado las iniciativas para la instalación como tal. Bueno, sin duda que... Tenemos también otras iniciativas orientadas a crear oficinas del Instituto Nacional del Dominicano en el Exterior, ya aprobadas en la Cámara de Diputados. El presidente de la República dio el visto bueno a que el INDEX comience precisamente a crear las condiciones para que se creen, porque eso merita un tiempo para su instalación. Nosotros hemos trabajado, entonces dijimos una iniciativa orientada a crear una dirección del Ministerio de la Mujer y Género de la República Dominicana en el exterior. Precisamente ya la aprobamos en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. También una dirección del Ministerio de la Juventud en el exterior. Trabajamos también para la creación de una oficina del Banco de Reservas en la ciudad de Miami, en la ciudad de Panamá, en San Juan, Puerto Rico y en New York. Ya el presidente logró y anunció públicamente que se había conseguido el OK por parte del Departamento de Tesoro para que se instale la de Nueva York y la de Miami. Hemos introducido también un proyecto de ley orientado a crear el Ministerio del Dominicano en el exterior que asumiría una serie de funciones con un presupuesto que indudablemente volcaría mayor esfuerzo y una mayor visión del papel que debe jugar el Estado Dominicano con esa comunidad y darle cumplimiento a lo que establece el artículo 18 de la Constitución de la República. Diputado, usted entiende que el país, el Estado, en el sentido general, tiene reciprocidad con el Dominicano en el exterior con relación a todo lo que el Dominicano en el exterior representa para la economía del país. ¿O todavía falta? No, mire, realmente nosotros hemos logrado que el Presidente de la República, Luis Abinader, haya sido receptivo con lo que él ofreció y que ofrecimos nosotros para que él fuera presidente y que incluso le aportamos el 4.4% de la votación general para que hoy sea presidente. Pero este gobierno de Luis Abinader ha hecho más que lo que hicieron en los últimos 50 años todos los presidentes que hemos tenido. Entonces, aquí ha habido realmente una visión de exclusión de colocarnos nosotros, lo que vivimos en el exterior, como una comunidad de segunda categoría a pesar de que nosotros le aportamos el 13.5% del Producto Interno Bruto. Y usted dice, bueno, ¿y qué es eso? Pues yo se lo voy a sacar en cifra solamente lo de este año para no irme a los últimos 10 años. En términos de peso dominicano, nosotros le estamos aportando en los primeros seis meses de este año, que son las cifras que tengo del Banco Central, 47.800 millones de pesos mensual. ¡Mensual! Eso es una foja de unos 5 mil y pico de millones de dólares a la economía dominicana. En términos de divisa, que hay otra serie de renglones en los que nosotros aportamos que indudablemente no se cuantifican. Pero además, yo quiero que usted sepa que una de las cosas que más han ayudado después en este gobierno de Luis Abinader, fruto precisamente de ese acuerdo interinstitucional con el Bureau de Crédito, es que los proyectos de construcción de la República Dominicana se han mantenido y creciendo. Sí. ¿Y qué? ¿Por qué? No es porque el dominicano que está aquí tiene más dinero, es que el que está allá está comprando. Está comprando, eso es cierto. Incluso el propio gobierno de Luis Abinader ha abierto una ventanilla para que los dominicanos que están allá y quieran aplicar por programa de vivienda que está construyendo el Estado, puedan realmente accesar a lo mismo y tener vivienda. Tenemos varios cientos ya de familias dominicanas que residen en el exterior que a través de ese programa que ha implementado, reitero, el presidente Luis Abinader han adquirido sus unidades habitacionales en el país. Mira, estamos conversando con el diputado Ramón Ceballos. Después de la pausa vamos a seguir conversando de otros aspectos ya propios de la política. Gracias por estar ahí justo en el foco tenemos al diputado Ramón Ceballos, diputado dominicano al Congreso en el exterior, que uno le dice en el exterior, pero no es en el exterior. Representan la diáspora, pero no es en el exterior. Es aquí, porque es aquí donde él legisle, es aquí donde él está permanentemente trabajando las iniciativas. Entonces, diputado, política, la alianza. Según los planteamientos de la alianza, y yo no quiero entrar ahí porque yo siempre, mi discurso siempre es que el anuncio de la alianza, porque la alianza, no conozco la alianza por demarcación, yo hablo del anuncio de la alianza, siempre, asume que con esa unificación de la oposición, primero, habrá segunda vuelta, y segundo, en segunda vuelta, la alianza ganaría. ¿Habrá segunda vuelta o el presidente Luis Abinader y el partido revolucionario moderno se van en primera vuelta? Mire, lo cierto es que desde el primer día yo vamos a hacer ese esfuerzo como un atimuerto. En lo que son médicos, saben que un atimuerto es un producto que, aunque está en su fecha, no logran hacer con vida. Este proyecto es inviable y lo que lo ha llevado a ellos, precisamente, a tomar esa decisión después que se han tirado, como dicen en mi campo, los trapos sucios uno a otro, ha sido precisamente el rechazo que han podido cosechar en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque es que esta alianza, primero te ponen una persona de vocero que todo el mundo sabe que lo que ha hecho en los últimos 15 años es tener un partido grande, convertirlo en partido pequeño para hacer negocio grande, que no tiene un 1% en ninguna encuesta de la que se han hecho en la República Dominicana en los últimos dos años. y fue el vocero. Segundo, lo cierto es que si ellos no llegan a un nivel de acuerdos en algunos municipios se iban a quedar con no más del 10% de los cabildos que ostentan hoy. No más del 10% y con la única posibilidad de tener un senador en San Juan de la Maguana. Era lo único que tenían. Entonces, eso lo obliga a ellos a que miren el mismo anuncio que hacen y no nada más llegan en acuerdo en cuatro senadorías. Cuatro senadorías. O sea, no han podido ponerse de acuerdo en toda la senadoría. No han podido ponerse de acuerdo en todos los cabildos que hay para llevar candidatos propios. Entonces, ese nati muerto no nos preocupa a nosotros porque el pueblo dominicano si algo está consciente es de que como dijo el presidente Luis Sabinader en un momento determinado no puede mirar para atrás. Usted tiene que seguir hacia adelante. Y lo cierto es que este fue un país que durante los últimos 20 años tuvo un secuestro de la institucionalidad democrática. Y donde las decisiones se tomaban, por ejemplo, en el sistema judicial que usted sabe que históricamente en todos los regímenes que ha habido en el mundo el sistema judicial se acomoda, se acondiciona para perpetuar lo que tiene en ese momento. En cualquier sistema, no importa que sea comunista, que sea de derecha o que sea de centro. Y realmente este presidente le ha dado un respiro a eso, ha roto con eso y ha ayudado a pesar de que actualmente el sistema judicial a nivel de fiscales y ayudantes fiscales el 79% fueron miembros del Partido de la Liberación Dominicana que probablemente en su pensamiento aunque quizás no en su adhesión sigan siéndolo y el 82% de los jueces fueron dirigentes importantes tanto del Partido Revolucionario Dominicano como del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, a pesar de todo eso la justicia con una cabeza responsable seria que no la pueden vincular con un partido político como la que encabeza en este momento la Procuraduría General de la República ha podido echar hacia adelante. Pero otro ringlón importante donde el pueblo dominicano e incluso instituciones internacionales y gobiernos internacionales valoran justamente al presidente Luis Abinader y su gobierno es la decisión de enfrentar el narcotráfico. Mire, mientras el PLD en 16 años solamente pudo incautar unas 60 toneladas de drogas en los primeros dos años y medio de este gobierno se incautaron 68. O sea, ha habido un enfrentamiento contra el tráfico y el microtráfico en la República Dominicana. Por eso usted ve que todavía hay sectores donde han vivido de eso que realmente son los más rabiosos antigobierno en este momento. Pero nosotros no podemos volver para atrás cuando usted sabe que mientras todas las empresas del Estado Leonel Fernández y el PLD prácticamente la donaron la desaparecieron porque nunca apareció el dinero y que incluso acuerdos internacionales como el de la Rosario Dominicana ellos mismos dijeron que había sido un acuerdo de 1.27.3. Lo cierto es que no hubo el crecimiento que se esperaba y que realmente en este gobierno a pesar de que hemos tenido una crisis de salud hemos salido beneficiosos hemos salido valerosos de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud en el enfrentamiento que hubo contra la pandemia y a pesar de la guerra que ha habido la invasión de Rusia a Ucrania que nos ha afectado tanto en términos de turismo que nosotros recibíamos unos 37 millones de dólares mensual del turismo que venía de allá como en términos de los productos y todo eso hemos salido valerosos pero sobre todo miren nosotros hemos tenido una inflación que ronde 4% en Estados Unidos yo acabo de llegar a Estados Unidos y la inflación allá está en un 6.5% y es el país más poderoso que hay pero en términos incluso de crecimiento nosotros tenemos un 3.4% de crecimiento la mayoría de los países de América Latina no tienen crecimiento en este momento sobre todo mire aquí usted encuentra algunos actores que hoy están en la oposición después que este pueblo lo sacó y no están presos porque no tenemos como le dije ahorita un sistema que realmente responda la inseguridad que ellos cuestionan mucho nosotros estamos por debajo de la media de América Latina a pesar de que estamos en un triángulo formado por Haití que es uno de los países más violentos que hay ahora mismo en América Latina y en segundo lugar dentro de los 10 países más violentos del mundo está Jamaica el otro extremo del triángulo y el otro extremo del triángulo son las Islas Vírgenes Británicas y nosotros estábamos reitero con una con una delincuencia por debajo de eso y quiero decirle una cosa aquí nadie se atreva a decir esto que el 22% de los crímenes de la delincuencia que hay en este país son de haitianos producidos por haitianos generados por haitianos por nacionales haitianos mira el último que acaba de ocurrir un número razonable considerablemente alto un número considerablemente alto entonces yo creo que el pueblo dominicano no va a mirar para atrás va a seguir con lo que tenemos porque lo que tenemos ahora con las debilidades a pesar que pueden tener que pueden existir y existen en todos los regímenes es mucho mejor que lo que teníamos antes dice el doctor Leónel Fernández en una entrevista que le hiciera en un diario de circulación nacional que el gobierno se quiere atribuir la independencia del ministerio público y que la independencia del ministerio público es una iniciativa de su gobierno bueno yo le acabo de decir a usted que el 79% de los fiscales y ayudantes fiscales que tenemos actualmente que lo hemos heredado porque este gobierno no ha introducido cambios ahí no porque no puede introducirlo eran miembros del partido de la liberación dominicana y que el 82% de los jueces también eran miembros del partido de la liberación dominicana y si hubiésemos tenido una justicia independiente usted cree que el consejo nacional de la magistratura que presidió Danilo Medina y Jan Alain hubiesen hecho la falta de respeto que le hicieron a profesionales que han dedicado su vida cuando fueron evaluados ¿Usted cree que ese elemento de esos tres elementos son para decir que hubo independencia? El secuestro de la institucionalidad democrática en este país lo inició Leónel Fernández Wow Así como te lo oye no se me asuste No, no, no no lo escucho La economía La oposición cuestiona el desempeño económico del gobierno ¿Cómo cómo usted lo ve el tema de la economía? Vamos a partir de la macroeconomía Sí Nosotros tenemos una macroeconomía más estable que cualquier país de América Latina que demuestren ellos que lo que estoy diciendo es mentira Sí, el año pasado Porque lo está diciendo el gobernador del Banco Central que fue el gobernador del Banco Central de Leónel Fernández y de Danilo Medina El año pasado el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento superior a toda la región Indudablemente Cuatro puntos algo y la región tuvo un tres algo Indudablemente eso le decía ahorita del crecimiento que nosotros hemos tenido con una inflación controlada por debajo de la de Estados Unidos y de la mayoría de los países de América Latina con un crecimiento en el turismo que ha roto las barreras que teníamos en todos los años desde que Ángel Miolán fue director de turismo en los años 60 en la época de Balaguer con una realmente mano de obra en la zona franca que se ha reactivado y que a pesar de la crisis que hemos tenido ha comenzado a exportar nosotros hemos tenido como usted decía un crecimiento de más de un 4% entonces lo cierto es que independientemente de que ellos cuestionen eso usted lo observa por el dólar también cuando nosotros llegamos aquí el dólar estaba en un 59% el dólar está alrededor de un 56 55 hasta 54% o sea eso demuestra que realmente hemos tenido un buen manejo económico a pesar de la crisis que nosotros hemos tenido a nivel mundial como fruto de la pandemia como fruto de la propia guerra porque los mercados no se no se recican no se cambian de un momento a otro los turistas que nosotros perdimos que le decía que eran el 37.5 millones de dólares por la guerra mensual por la guerra nosotros de donde lo vamos a traer eso es un trabajo que hay que hacer que yo creo que pudiéramos tener mucho más si nosotros incorporáramos y se viene el papel que juega la comunidad dominicana en el exterior porque si cada dominicano que está allá manda a un turista para acá ¿cuántos millones vamos a tener? Nosotros somos de la importancia nosotros tenemos 2 millones 875 mil dominicanos legales viviendo en el exterior somos un real poder político un poder económico un poder en el transporte un poder en la cultura un poder en los deportes y somos un poder electoral la junta central electoral hasta hace un mes que nos medieron los números tenemos nosotros registrados 775 mil dominicanos preparados para votar un voto duro un voto que no lo van a confundir con discurso ni nada de eso fíjense que Leonel ha venido hablando de decisión Leonel vino hablando hablando de esa comunidad y los aportes que hizo el gobierno de Leonel Fernández yo se los voy a decir a la comunidad dominicana ahora mismo en el año 96 nosotros bajo una gran presión internacional que hizo la comunidad que era más débil en esa época que ahora logramos que se aprobara la ley 996 que era la que te da una exención de impuestos para que el dominicano en diciembre durante el mes de diciembre pueda traer hasta mil dólares a la república dominicana a sus amigos en regalos en regalos la segunda ley que produjo fue para prohibirle a los dominicanos que vivimos fuera que pueda traer un vehículo a la república dominicana con más de 5 años la ley 0407 después de eso creó Leonel Fernández un por ley por decreto un mecanismo que se llamaba CONDEX que solamente tenía un empleado y que nunca hizo nada por hablar de esa comunidad entonces Leonel no tiene nada que ofrecer la comunidad dominicana nosotros presentamos el proyecto anunciamos que íbamos a presentar un proyecto de ley para crear el ministerio dominicano en el exterior y una vez se fue a Nueva York y después a Madrid a decir que cuando él fuera presidente iba a crear eso pero ya que nosotros lo habíamos anunciado cuando nosotros lo anunciamos y lo presentamos como tal usted no ha oído a Leonel hablando de eso ni ha oído un diputado o un senador de Leonel Fernández hablando de que ellos están de acuerdo a apoyar ese ministerio porque lo que es un verdadero personaje que manipula con sus expresiones a la gente y ya el espejo el magnetismo que él tenía en los años en 90 y principios de la década del 2000 ya Leonel lo perdió o sea ya no puede venir con ese cuento recientemente en Nueva York se le hizo un piquete que tuvo que no pudieron hacer una cena que tenían tuvo que irse por otro lado o sea hay un alto grado de rechazo en el exterior a ese tipo de político demagogo que solamente ofrece y no cumple a diferencia de este gobierno que quiero que le sepa abundarle para que usted la diferencia mire una tragedia más grande que tenía el dominicano en el exterior es traer los cadáveres de los familiares que se mueren allá la repatriación de los cadáveres mire el año pasado este gobierno autorizó que se llevara a cabo eso 79 cadáveres se repatriaron el año pasado y en este nosotros tenemos los 23 que ya se han repatriado en este año y todavía no han concluido entonces son cosas que se ven nosotros tenemos un seguro de salud para el dominicano que vive en el exterior tenemos políticas de facilidades para el que quiera construir o quiera adquirir viviendas acá en la república dominicana hemos incentivado políticas generales y ahora acabamos de aprobar un proyecto de ley para incentivar a las a las a las empresas que quieran invertir en líneas aéreas para para abaratar el costo de los pasajes que tenemos para crear competencia para crear competencia porque hasta ahora no hay competencia usted me entiende entonces este es un gobierno que nosotros si podemos decir lo que se ha hecho y les reitero lo que dije al principio cuando comencé el programa hemos y tenemos más cosas a favor de la comunidad dominicana en el exterior que la que tuvieron los dominicanos en el exterior en los últimos 50 años en todos los gobiernos juntos proceso de elección de candidatos en el partido revolucionario moderno la gran mayoría por encuesta usted está de acuerdo con el método de las encuestas bueno el problema no es que yo esté o no esté de acuerdo el problema es que la ley te establece a ti unas 4 o 5 metodologías de elección yo he sido siempre un un creyente de la participación democrática y para para justificar eso quiero decirle que firmé un documento dirigido a la dirección del partido para que los diputados del exterior que fueran a elegirse ahora se eligieran a través de una primaria con padrón cerrado y se va a hacer el próximo día 17 del mes de septiembre yo pienso que las encuestas también son buenas y las encuestas son buenas usted sabe que en este país las encuestas son necesarias para la elección quizá no en todas las demarcaciones niveles ni en todas las demarcaciones porque eso permite también que las direcciones de los partidos políticos asuman la responsabilidad de que el narcotráfico no participe y salga electos diputados y diputadas o senadores y senadoras o alcaldes eso es cierto democratiza el sistema elimina la oportunidad de que el que tiene mucho dinero mal habido puede invertirlo comprando conciencia para ellos hacerse funcionarios estoy de acuerdo estoy de acuerdo y democratiza precisamente porque aquellos que tienen la capacidad el liderazgo y el trabajo y no tienen los recursos no se vean diezmados por lo que pueden hacer eso por lo que pueden gastar en una campaña yo creo que sí que el método de las encuestas y aparte yo siempre digo que los partidos que escogen con encuestas tienen mayor ventaja porque cuando usted coge a lo interno usted va a tener un candidato que probablemente tiene el mayor liderazgo a lo interno pero que a lo externo con el votante que no necesariamente está organizado en el partido no cuenta con la simpatía sin embargo como las encuestas son a nivel general el que te gana en las encuestas se supone que va a tener ese respaldo de la comunidad mire el partido revolucionario moderno tiene varias modalidades nosotros incluso la candidatura presidencial que es la candidatura que trae más simpatía genera más simpatía indudablemente va a ser en una convención una primaria cerrada con padrón cerrado y tiene sentido por la naturaleza de la candidatura los regidores aquí se le llama si los regidores si concejales allá aquí regidores vocales en los distritos exactamente van a ser electos en un proceso de primaria con padrón cerrado es un proceso totalmente democrático yo por lo tanto estoy de acuerdo con la metodología que se han utilizado en lo único que no estoy de acuerdo y quiero ser específico en esto es en en que a los dominicanos de todos los partidos políticos que vivimos en el exterior no han cercenado el derecho a poder participar en un proceso democrático para elegir nuestro presidente por ejemplo yo soy una persona comprometida con la gestión del presidente Luis Abinader pero yo me siento mal porque yo el día de la convención no voy a poder votar por Luis Abinader o sea me están quitando el derecho que constitucionalmente yo tengo de acuerdo a la constitución de elegir y ser elegido no en este caso de elegir y que también lo establece la propia ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral me lo están cercenando o sea no tengo el derecho de poder elegir y yo quiero votar por mi presidente ¿qué pasó ahí? ¿qué argumenta la Junta Central Electoral que es quien traza la pauta argumentó que no tenían los recursos de lugar para poder llevar a cabo ese proceso yo le he echado la culpa a la Junta Central Electoral porque fíjese que el PRM como le dije va a llevar a cabo un proceso pero a nivel de diputado yo quiero a mí no me motiva o a usted no lo motiva o a uno de los electores votar por el diputado porque quiere votar por su presidente porque la gente se registra en los partidos políticos y en este caso que esté en juego la continuidad democrática de este país es por el presidente yo quiero votar por mi presidente usted en el partido revolucionario moderno hacia esta contienda interna se han inscrito tres candidatos además del presidente de la república usted es partidario de esa participación o usted entiende que un presidente no se le debe regatear cuando digo regatear es competir no se le debe llevar a un proceso interno un presidente en ejercicio que quiere aspirar debería tener esa duplicencia de que usted es partidario de eso mire lo cierto es que nosotros aquí en República Dominicana no tenemos mucha experiencia en eso recuérdese que en los años 70 a pesar del compromiso que tenía Joaquín Balaguer con Francisco Augusto Lora hubo una competencia compitieron recuérdese que después un Álvaro Evo Galpa después de eso no después de eso no hubo otro proceso hasta el año dos mil siete cuando Danilo Medina compitió con Leónel Fernández si bueno con Hipólito en el dos mil ocurrió acuérdese bueno con Hipólito con Hipólito realmente no ocurrió no no ocurrió porque no era presidente en el dos mil en el dos mil tres Hipólito fue se me refiero en su gobierno se hizo se hizo una competencia se hizo una competencia pero todos se retiraron él fue solo recuérdese que fue solo como candidato a pesar de que buscaron una persona muy respetada de Santiago de los Caballeros para que hiciera lo inscribieron para que hiciera competencia no ha habido más entonces por lo tanto en Estados Unidos que es el patrón que nosotros hemos seguido de ahí salieron las primarias que inició el doctor Peña Gómez en los setenta ahora mismo en el partido demócrata hay un candidato un precandidato hijo de Robert Kennedy Robert Kennedy Jr. que está inscrito para competir contra el presidente Joe Biden entonces aquí yo no lo veo mal yo creo en la democracia yo si creo en la democracia que se respeten las reglas de juego y que se le dé oportunidad a todo lo que quiera aspirar que sea en las urnas el día de esa convención democrática transparente que se seleccione quien se debe seleccionar yo estoy con el presidente Luis Abinadeto no me opongo que otro tenga el derecho de participar porque la constitución se lo da y los estatutos del partido también no estamos de acuerdo yo personalmente yo pero yo no no soy un activista político se lo digo con una entidad yo si siempre he creído y soy partidario que un presidente en ejercicio que quiere repostularse en un sistema democrático que se lo permite no debería regatearse esa candidatura eso es una posición mía y mire que yo no soy activista o sea no soy un miembro de una organización no soy un activista político pero eso es un criterio que yo tengo o sea un presidente en ejercicio debería si decide ser candidato debería ser el candidato de su partido sin someterlo a un proceso eso es una visión que yo tengo que es una visión de democracia también o sea no es de imposición porque no le estoy diciendo que se imponga pero también dentro de ese marco de democracia yo creo caramba como que razonablemente debería ser la oportunidad pero que ocurre y es que por encima de eso del interés personal que uno tenga o la simpatía que uno tenga está la constitución de la república y más aún están los estatutos del partido el PRM no prohíbe eso entonces si no lo prohíbe no podemos oponernos a que otro quiera aspirar no no claro yo lo entiendo por eso le digo no desde el ámbito de la de la de la imposición sino del ámbito del consenso del consenso bueno estamos conversando con el diputado Ramón Ceballos cuando regresemos de la pausa vamos a continuar con los interesantísimos temas que desde el principio nos ha estado planteando vamos a hacer una pausa y volvemos en breve continúen en el foco gracias gracias por estar ahí en el foco como le decía anteriormente estamos conversando con el diputado Ramón Ceballos diputado encuestas ya entramos en la ruta de la guerra de encuestas y uno se encuentra con encuestas extremadamente absurdas algunas cuestionables otras razonables si las elecciones fueran hoy hoy como estaría la composición municipal congresual y presidencial mire lo cierto es que ya bajando a esos niveles de elección se hace bastante difícil porque no es lo mismo el nivel municipal que el nivel congresual o el nivel presidencial claro pero lo cierto es que si nosotros usamos las mismas encuestas que se usaron hace tres años y que son las que realmente están dando las informaciones que ahora nosotros estamos recibiendo el presidente Luis Sabinader está por encima en todo el 50% solo en una bajó a un 47% y eso mismo le dio hace cuatro años tres años esa encuestadora a Luis Sabinader después de la de la acuerdo que anunciaron recientemente hace como un mes tres partidos de oposición en lugar de ascender descendieron en las encuestas en una de esas encuestas que es la que han publicado y lo colocan por debajo de la puntuación que tenía que le había asignado esa encuesta antes lo que significa que no produjo ningún impacto mire que Leonel trató de diferenciarse mucho del PLD por el asunto de que el PLD tiene ligado a Danilo Medina unos 10 a 14 grupos delincuenciales sometidos o imputados por la Procuraduría General de la República entonces quiso limpiarse como que él era el bueno y esto era lo malo pero después que tuvo que asumir ese sancocho producir esa situación de acuerdo también ha bajado en las encuestas yo le decía al principio que a nivel congresual si iban solo solamente iban a ganar una sola senaduría y que el PRM se proyectaba con alrededor de 105 a 110 diputaciones de las 190 a nivel de alcaldía la principal de alcaldía el PRM estaba muy bien valorizado mire que Santiago que es una ciudad donde el PRM no controlaba y que no tenía o sea los gobiernos habían hecho mayor acción ningún gobierno ha hecho más inversiones en la ciudad de Santiago que el presidente Luis Abinare con el con el trencito este el monoriel aquí usted le llama exacto monoriel el monoriel y el los elevados las circunvalaciones si no no y con la con las góndolas esta la el teleférico el teleférico el teleférico tiene una circunvalación alrededor de esa populosa municipio y también tiene el teleférico eso ayuda enormemente a los candidatos del PRM aquí todas las provincias han sido impactadas por el ustedes no le temen a la alianza no me explico como le vamos a tener son los mismos son los mismos cuando ellos han estado separados ellos se separaron porque uno le dijo que habían engañado al otro se separaron y fue hasta bueno que se separaron porque así nosotros fuimos más fáciles ustedes bueno usted fue quien lo dijo ya que usted lo dijo ustedes en el proceso pasado recibieron el apoyo el doctor Leonel Fernández indirectamente si indirectamente si mucha gente de ellos votaron porque la gente vota porque ve que va a ganar la gente vota pero lo cierto es que Luis Abinader era un candidato fuerte un candidato que cuestionó todas las cosas malas que habían desde que se formó el movimiento social Marcha Verde que mientras otros líderes de la oposición no se vincularon a eso le tuvo desde el primer día hasta el último día y todos los militantes que estábamos con Luis Abinader estuvieron involucrados en ese movimiento social de cuestionamiento al sistema que había pero lo cierto es que mucha gente le digo vota porque va a ganar vieron que con las perturbaciones que se le atribuyen al PLD que hizo en febrero en las elecciones municipales entonces el odio el rechazo fue colectivo entonces mucha gente en vez de votar por Leonel que sabían que no iba para parte votaron por nosotros y otros no votaron tanto por el asunto de la de la pandemia como también que cuando los partidos se dividen tiende al 20 al 25% de separarse de las dos facciones que hayan o las tres facciones entonces la alianza no le da frío ni calor no eso no nos preocupa a nosotros con el gobierno que se ha estado haciendo no es para preocuparnos claro eso no significa que nosotros nos sentemos en cuarto frío y que nos quedemos en las oficinas y no aterricemos y bajemos a resolver y a enfrentar los problemas que hay pero fíjese fíjese como el presidente lo que pasó en San Cristóbal nadie ha cuestionado el papel del gobierno del accional en eso pero usted ve que nosotros pasamos con la tormenta Franklin que azotó nadie ha cuestionado el papel que ha hecho el gobierno con relación a eso nadie cuestiona la situación vial en la República Dominicana porque usted sale para cualquier vía troncal y hasta donde termina y están en perfectas condiciones y han sido ejecutadas realizadas en este gobierno ok bueno usted que está en el foco ya lo ha visto y escuchado lo dice el diputado Ramón Ceballos que si las elecciones fueran hoy Luis se iría en primera vuelta sacarían más de 105 o 110 diputados y retendrían las alcaldías que ya ostentan y les quitarían otras a los partidos de oposición y además dice que la alianza es un nati muerto que no le da frío ni calor agradecemos infinitamente que nos haya acompañado que haya acudido a nuestra invitación y de verdad que usted es un entrevistado de lujo y un entrevistado que uno realmente siente que fluye en los planteamientos y en la conversación muchísimas gracias diputado y a ustedes también gracias por habernos acompañado hoy en el foco buenas noches gracias